Yo creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para habernos puesto por delante. Es verdad que ellos también han tenido llegadas, han tenido también peligro, quizás no es tan clara como las nuestras, pero creo que es un partido competido por parte nuestra de una manera sensacional. Nos hemos encontrado con un problema del descanso, que hemos tenido que hacer dos cambios obligados y eso al final con un partido con tanta exigencia también al final del partido es normal que lo podamos acusar. Pero creo que los chicos han hecho un trabajo bueno. ¿Qué se me ha escapado? Bueno, creo que hemos hecho méritos para poder ponernos por delante y aún así creo que ellos también han hecho un buen partido. Es un buen equipo, ya lo sabíamos. Tiene muy buenos futbolistas, pero creo que los chicos han hecho un partido bastante notable. Bueno, pero yo creo que al final se han generado ocasiones. Creo que en ese sentido, en cuanto nosotros hemos hecho bien las cosas arriba a la hora de presionar, creo que lo hemos puesto en un aprieto. Hemos robado balones medio campo para adelante y hemos tenido oportunidad de ponernos por delante. Es verdad que, bueno, conforme iban pasando los minutos, pues el físico también no podemos mantener tanta intensidad tan alta. En la primera parte, los últimos diez minutos nos ha costado un poco más, pero en la segunda parte ya nos hemos juntado mucho mejor y, bueno, a partir de ahí hemos sufrido algo menos, excepto los cinco, seis, siete o ocho minutos finales, que quizás en los cambios de ellos pues estaban más frescos que nosotros. Pero aún así creo que, bueno, que hemos hecho un buen partido, hemos entendido lo que teníamos que hacer y hemos competido bien. Siempre es un candidato. Siempre. Yo creo que es un equipo con muy buenos futbolistas, que juega muy bien al fútbol y que si no estás intenso, no compites de tú a tú con ellos, pues bueno, lo sufres. Sí, sobre todo porque nos condiciona, ¿no? Porque tenemos gente en el banquillo que podía haber dado aire fresco dentro de un juego y, bueno, por segunda semana consecutiva pues nos encontramos que hemos tenido que hacer hoy dos, el otro día una y tenemos jugadores preparados para poder jugar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de situaciones las asumimos, pero nos condiciona bastante a la hora, sobre todo, de partidos con una intensidad alta como la que ha habido hoy.